Matemático e ingeniero militar nacido en Vitoria en 1555. Alcanzó la fama con su obra El perfecto capitán instruido en la disciplina militar y Nueva ciencia de la artillería. Destacan las tablas de senos rectos incluidas en el libro. Sin ninguna experiencia con armas basó todo su trabajo en consideraciones matemáticas.